Hola, ¿cómo están? Esta es otra emisión de Quimia Ayudas, y este es el primero de una serie de videos en los que les voy a explicar qué es la espectrofotometría, cuáles son los aspectos más importantes de esta técnica, en qué se fundamenta y cuáles son esos cálculos que tenemos que tener en cuenta cuando estamos trabajando con esta técnica. Pero antes, déjenme hablarles de algo importante. Cuando uno habla de técnicas de química analítica, como la espectrofotometría, usualmente no se pone a pensarte dónde vienen esos equipos que se usan para llevar a cabo este tipo de análisis. Pero resulta que esta es la parte más importante del proceso. Tú puedes tener todo el conocimiento necesario, pero si no tienes el equipo indicado, es muy poco lo que vas a poder hacer. Y aquí es precisamente donde entra el juego Perkinelmer, nuestro socio para el video de hoy. Perkinelmer es uno de los fabricantes más importantes de equipos para técnicas de química analítica en el mundo. Ofrece soluciones para cientos de distintos tipos de sustancias y técnicas químicas que cubren prácticamente todos los tipos de análisis que te puedas imaginar. Y no solo eso, Perkinelmer ofrece soluciones para todos los tipos de organizaciones, desde grandes compañías, pasando por universidades, institutos de investigación o pequeños laboratorios. No importa el país donde vivas. Si necesitas análisis químico, Perkinelmer te va a ofrecer la mejor solución de calidad. Entonces te dejo un link en la descripción para que puedas explorar todas las tecnologías increíbles que esta empresa tiene para ofrecer. Agradezco Perkinelmer por hacer que la química llegue a más personas. Y ahora sí, sigamos con el video. Después de ese mensaje, empecemos con qué es la espectrofotometría. La espectrofotometría es una técnica analítica. Eso en química significa que es una técnica que tiene como objetivo dos cosas. La primera es poder identificar una molécula o una sustancia que está presente en un medio. Un medio significa una muestra. Una muestra que puede ser de agua, un alimento, un material, una muestra biológica o muchísimas otras cosas más. Y el segundo objetivo es que vamos a cuantificar cuánta de esa molécula existe en ese medio. La espectrofotometría es una técnica muy poderosa y por eso no solo se reduce al uso en química, sino que además se aplica en muchísimas áreas, como la biología, la enfermería, la medicina, la análisis de materiales, análisis de aguas, los alimentos y muchísimas otras cosas más. Si perteneces a alguna de esas áreas, déjalo saber en los comentarios. Ahora, como su nombre lo indica, la palabra espectrofotometría lo que nos sugiere es que es una técnica que se basa en la medición de la luz como parte de su funcionamiento. Pero claro, esta es una definición que no nos da mucha información. Así que para entender un poco mejor para qué sirve la espectrofotometría, veamos un ejemplo. Imaginen que tenemos estas cinco soluciones que contienen una sustancia que de manera natural tiene un color violeta. Como pueden ver, de las cinco a estas cuatro les conocemos la concentración o el porcentaje de esa sustancia. Esta tiene 25, 50, 75 y 100%, pero de la quinta no tenemos ni idea cuál es su concentración. Si lo que hacemos es comparar esta solución con estas, podríamos empezar poniendo esta solución en la mitad de estos dos rangos. Quizás podemos decir que es muy oscura para ser de 25% y puede que se parezca a la de 50%, pero vamos con el otro rango para estar seguros. Si la ponemos en este rango, quizás diríamos que es muy clara para ser de 100% y también un poco clara para ser de 75%. Lo que nos queda sería ponerla aquí en la mitad y podríamos decir que está más o menos entre un 50% y un 75% de concentración. Y aquí creo que ya pueden ver en dónde está el problema. Aunque si obtenemos un valor de concentración, es un valor que es muy poco exacto porque varía en un rango muy grande. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar este problema? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es encontrar una manera de asignarle un número a ese color que estamos viendo. En vez de simplemente decir, a mí me parece que esta es más oscura que la otra o más clara que la otra. Es decir, necesitamos asignarle un número a esa intensidad de color. Y aquí es en donde viene algo a lo que llamamos un espectrofotómetro. Un espectrofotómetro es una máquina que puede verse de esta manera o de esta manera, de esta o de esta. Realmente puede verse de muchas maneras porque es una máquina que se inventó hace más de 80 años. Pero no importa si ese espectrofotómetro con el que ustedes están interactuando o van a interactuar en un futuro sea muy viejo o muy nuevo. Porque, aunque la tecnología cambia, el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. La idea es que vamos a pasar unas de luz a través de esa muestra que queremos medir. Es decir, a través de esa solución coloreada. Y vamos a ver cuánta de esa luz ha sido absorbida. Veámoslo con más detalle. Esto que está aquí es el esquema general de lo que sería un espectrofotómetro. Siempre vamos a tener estos componentes que pueden ver aquí. No importa la tecnología que estemos usando. Va a haber siempre una fuente o una lámpara. Esta es precisamente la parte que se va a encargar de generar la luz que necesitamos para hacer este análisis. Luego esa luz va a viajar y se va a encontrar con un sistema que llamamos el selector de luz. Tiene varios nombres, pero su principal función es que nos va a permitir tomar esa luz que viene de la lámpara o de la fuente y dividirla en diferentes colores. Es decir, dividirla en diferentes longitudes de ondas. Y a la vez este sistema nos va a permitir elegir cuál es ese tipo de luz que queremos radiar sobre la muestra. Luego de esto, la luz que hemos elegido lo que va a hacer es llegar a nuestra muestra. Para eso necesitamos un sistema que contenga esa muestra. Por lo que generalmente vamos a tener un sistema que nos va a permitir poner la muestra en una posición específica para que esa luz pase a través de ella. Además, este sistema también va a tener una distancia específica que esa luz va a tener que viajar. Luego de eso lo que va a suceder es que nuestra muestra va a absorber parte de esa luz. Y la parte que no es absorbida va a pasar hasta llegar a una parte a la que llamamos el detector. Lo que esto hace es que va a tomar esa señal y la va a comparar con la señal inicial, con la luz que venía inicialmente. Y posteriormente va a hacer un cálculo el cual le va a pasar a un sistema que nos va a mostrar un número. Ese sistema puede ser ya sea una pantalla o un monitor conectado a algún software. O en otras palabras, el espectrofotómetro nos va a mostrar un número. Ese número que genera el espectrofotómetro va a estar directamente relacionado con la cantidad de moléculas que están presentes en la solución y que absorben la luz. Y aquí hemos solucionado dos problemas. Porque número uno, hemos asignado un número a esa cantidad de color. Y además ese número va a estar directamente relacionado con la concentración de esa sustancia que nos interesa medir. Y entonces, ¿ya con eso solucionamos todos nuestros problemas? Simplemente tomamos esa solución de la que queremos saber su concentración y la ponemos en el espectrofotómetro y ya está. Eh, sí y no. Aquí hay varias cosas que tenemos aún que entender. Por ejemplo, ¿qué tipo de sustancias puedo medir con un espectrofotómetro? ¿Cualquier cosa? ¿O es una cosa muy específica? ¿O qué tipo de luz tengo que usar cuando estoy usando un espectrofotómetro? ¿Será que influye en la medida que estoy haciendo? O una muy importante, ¿qué cálculos tengo que hacer cuando estoy haciendo una medida con este tipo de equipos? Estas y otras preguntas las vamos a ir respondiendo en los siguientes videos de esta serie. Así que tomen un pequeño descanso y nos vemos en el siguiente video. Gracias por verme y hasta la próxima. Gracias por ver el video.